Oiga, atentos usuarios de la línea 12 del metro, la Secretaría de Obras y Servicios informó que las pruebas de carga estática en el viaducto elevado concluyeron el día de ayer. Finalmente, las últimas pruebas se realizaron en el tramo del cruce de Avenida Tláhuac y Guillermo Prieto. La dependencia indicó que ahora iniciarán las pruebas dinámicas en donde los trenes realizan recorridos constantes por la zona rehabilitada y estas serán las últimas previo a la reapertura total de la línea 12, estimada a comienzos de este próximo mes de febrero. Recuerda que la línea dorada solo opera de Miscuac a Periférico Oriente y está fuera de servicio el tramo de Tezonco hasta Tláhuac, esto luego del accidente ocurrido en 2019.